Baja confirmada, extremo, eliminada a los hostiles de la zona, coged sus chapas. Baja confirmada, tapa asegurada, baja confirmada. El enemigo va en cabeza. nos hemos puesto en cabeza es tuya ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Zona peligrosa! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Zona peligrosa! ¡Suscríbete! 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 Torreta remota eliminada. Torreta remota destruida. Veo movimiento. Baja confirmada. Es tuya. Confirmada. Cuidado. Zona peligrosa. U.A.V. enemigo activo. Veo movimiento. Hemos llegado a la mitad. Mantened la ventaja. Nos vamos a encabezas. ¡Bres, hermano! U.A.V. listo para el despliegue. Chapa asegurada. Baja confirmada. U.A.V. Llegamos a la delantera. Totalidad. Una confirmada. Mosquito aliado activo. U.A.V. sin combustible. Volvemos a la base. Capa asegurada. Baja confirmada. Es tuya. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! UAV sobrevolando la zona. Reconocimiento activo. Torreta remota eliminada. Torreta remota destruida. Una confirmada. Tapa asegurada. Baja confirmada. UAV listo para el despliegue. UAV sobrevolando la zona. Reconocimiento activo. Torreta remota disponible. Una confirmada. UAV listo para el despliegue. Cuidado, zona peligrosa. Torreta remota eliminada. Torreta remota destruida. Tapa asegurada. Baja confirmada. Tapa asegurada. Baja confirmada. Tapa asegurada. Baja confirmada. Recibido. Fenix 2-3 en posición esperando instrucciones. Confía. Último minuto. Tapa asegurada. Paquete de ayuda aliado en la zona. Paquete de ayuda aliado en la zona. Tapa asegurada. Baja confirmada. Tapa asegurada. Treinta segundos. Hemos asegurado el terreno. Misión rápida. Acabo. Es increíble.